...que ellos saben mucho de ti y tú no sabes nada de ellos. No llega paranoia, pero lo que dice es totalmente cierto. Algunas veces viene una gente con mucho cariño a darte un abrazo, sabrá Dios las emociones que tú has creado sin darte cuenta y no conoce a la persona que te está dando ese abrazo. Trata de leerle la mente a través de la ventana de los ojos y llegar al alma, pero... Por ejemplo, yo te he visto bailando años de años de años. Yo sé cómo tú bailas, tú no sabes cómo yo bailo. Pero siempre se puede llegar a un arreglo, así que... Podemos irnos a bailar. Siempre podemos irnos a bailar. Está coqueto hoy día, ¿no? Hoy día está coqueto. Tu esposa tiene que tener una correa, pero de esas anchas que se usan ahora. No, ella la usa con púas y... Yo siempre lo presto. No. ¡Gracias!